Que belleza La isla del encanto Wow Eso Miren, hoy cumpleaños mi suegra Y miren, Juan Pablo le va a llevar su desayuno a la cama Cortesía de Food and Love To Go ¡Cuerpresa! ¡Buenos días a la cumpleañera! La tortita de cumple de mi suegra Miren esto Pirulines Ferrero Oreo Nutella No, 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 no Hoy no hay dieta Yo lo sé ¡Feliz! Te deseamos a ti ¡Cumpleaños, tita! ¡Cumpleaños! Le cayeron a la torta Yo que le quería hacer una foto a la torta Yo también Estos lentes fabulosos me encantan No estoy en la playa Estoy con Adriana Hola Que me tocó mi limpieza facial Se cambiaron los lentes Mira Maravilloso Hasta a ti, amiga Hola, buenos días Ay, me encantan estos lentes Me combinan con mi outfit Ustedes saben que estoy Ayudando y apoyando Y voy a estar presente ese día En un evento que se llama Decora y cocina en este Como les venía diciendo Decora y cocina en esta Navidad Con Angie Vargas Que es una gran amiga Chef internacional Y Vicente Izarra Un gran decorador Amigo también Maracucho Ellos dos Vienen a Miami El 29 de noviembre Vienen el 29 de noviembre A hacer una Super clase Interactiva Desde las 9 Hasta las 5 de la tarde Jueves 29 Donde Vicente Por supuesto Vicente Izarra Te va a enseñar A cómo decorar Tu propio árbol de Navidad Cuáles son las técnicas Que se utilizan Para hacerlo También te va a enseñar A armar tu propia mesa Para que se enje en familia Y a decorar Tu puerta de Navidad Por otra parte Angie Chef internacional Te va a mostrar Cuáles son las nuevas tendencias En gastronomía Para elaborar El tradicional Pan de jamón La ensalada de gallina La torta negra Lo más interesante De todo Es que este evento Va a ser muy interactivo Mientras que Vicente Va a estar armando El arbolito Ustedes van a tener En cada mesa Elementos Para ir armando con él De la misma manera Angie Van a ir realizando recetas Con ella Entonces Si están en Miami Y quieren aprender Y tienen el tiempo Este 29 de noviembre Es la cita En el Doral A partir de las 9 Hasta las 5 de la tarde Decora y cocina En esta Navidad Para más información Para comprar sus entradas Ah Se me había olvidado La entrada incluye almuerzo Este Les voy a dejar El número telefónico Acá abajo Bueno En cada historia También lo dejé El Instagram Donde se pueden comunicar Con la gente Con la gente Que está produciendo El evento De verdad Un gran trabajo Que están haciendo Yo voy a estar Acompañándolos Ese día También aprendiendo muchísimo Y compartiendo con ustedes Así que Los espero Este 29 de noviembre Ay pero que linda Me encanta ese color ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Hoy vamos a hacer Una picadera Para ver Los Latin Grammy Y miren Lo que me trajo La gente De pastelitos La bendición Ay que rico Miren este obsequio De la gente De vapor Es una caja De sorpresas Para el mes De diciembre Comenzamos Con el primero De diciembre Y terminamos Con el 24 Estoy ansiosa Porque llegue diciembre Perdón Aquí vamos de nuevo Y hoy nos vinimos A conocer La estatua De la libertad Ajá Mírenla ya Si se ve ¿Qué tal? La estatua De la libertad Bella ¿Verdad? Buenísimo Ahí está Mírenla Bébé